Hola, es Lola. Sí, esta es mi voz. Ya escucharon que de unos días para acá también me he dado por hablarles. Hoy quiero mostrarles un nuevo restaurante. Se llama Terraza 66 y queda en Lindora. ¿Pero de qué será ese restaurante? De mariscos, peruano, italiano. Eso le pregunté a Andrés, su simpático chef. Terraza 66 es un restaurante de comida internacional. La idea era poder hacer que la gente que venga al restaurante pueda tener ciertos platos diferentes. ¿Y cuáles son esos platos que no me puedo perder? Los platos que más me gusta para que la gente pueda probar. Tengo un ajiaco, que el ajiaco es un caldo delicioso colombiano a base de papa. Tenemos una pechuga de pollo a la parmesana. También tenemos un plato fuerte muy bueno, que es el cerdo en frutos rojos. Tenemos una ensalada caprés y tenemos unos camarones roca, que es el plato que la gente en serio pide, pero así demasiado, que son unos camarones crispy en una salsa roca, que es a base de agridulce con sriracha. En Terraza 66 están listos para recibirnos desde el almuerzo y hasta la cena. Los viernes y los sábados cierran un poquillo más tarde, como para que nos quedemos ahí tomándonos algo. Uno renco y lo empujan. La verdad que comí riquísimo. Vengan, van a darse cuenta que esos camarones no se encuentran en cualquier lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!